En estos días hemos hablado del tema de las cárceles, del debido proceso, de cómo cuando están estos grandes casos de corrupción administrativa siempre escuchamos decir la prisión es la excepción y las reglas son todas las otras medidas de coerción contenidas en el código procesal penal es decir impedimento de salida presentación periódica qué sé yo una fianza todo el catálogo que está contenido en el código procesal penal con relación a las medidas de coerción en el día de hoy está programado que se conozca la revisión de medidas de coerción del ex procurador general de la república yán alain rodríguez que es una revisión obligatoria de la medida de coerción que se le que se le colocó en ese sentido ayer se estaba conociendo pero se suspendió debido a que la defensa de yán alain presentó unos elementos durante la audiencia y el ministerio público así como los abogados del estado pues pidieron al tribunal que les les dé un tiempo para conocer esos elementos que eso es parte también del debido proceso ahora ayer los abogados y la defensa del ex procurador yán alain rodríguez decían como elemento para justificar o pedir que se le varía la la el grillete porque tiene un grillete electrónico en la variación de la medida de coerción que se le varía por otro tipo de medida porque el grillete electrónico le está provocando alergias o sea ya en alain estaba teniendo una reacción en la piel producto a la colocación de ese grillete electrónico o sea que le está produciendo una situación en la piel y por eso las entiende que se le debe variar la medida de coerción hasta el momento yo no había escuchado que alguien dijese que este aparato provocase alergia porque digamos es un material de acuerdo a lo que vía una de las personas que la tenían colocadas pareciera como un como un plástico que tiene colocado que se le coloca que es un dispositivo electrónico que está con un código obviamente que es el que que es el que da la garantía de que no la persona no se la pueda retirar se lo he visto a algunas personas imputadas y de hecho cuando me las mostraban nunca le vi digamos un aspecto parecido en ese sentido sin embargo de los elementos que el ex procurador a través de su defensa planteado y ha dicho al tribunal es que esos grilletes le están colocando alergia pero el procurador general de la república está en su casa quienes no están en su casa son los cientos de privados de libertad que tenemos en el sistema ordinario de la república dominicana donde hace unos días yo les decía que hay personas de todo tipo enajenados mentales personas con enfermedades crónicas terminales personas que su condición el desgaste físico pues no deberían estar en esos centros de reclusión sin embargo por esa condición están ahí y yo quiero un poco hacer como ese esa usted se imagine las alergias que tiene el procurador o lo que está planteando en ese momento que le están provocando los grilletes electrónicos a que vea conmigo también otros privados de libertad que no están en su casa que están en las cárceles y que ellos tienen una condición digamos diferente a la del procurador general de la república si me pueden acompañar con unas fotografías que compartimos hace un momentito precisamente de unos privados de libertad que eso forman parte de la del informe que tiene la defensa pública con relación al reporte de las condiciones carcelarias en la república dominicana esa persona que ustedes están viendo tras las rejas desnuda en un lugar sucio que obviamente no se le tomó por completo la fotografía o para se le se le está cuidando su dignidad es una persona con enajenación mental es una persona con enajenación mental que está en una de las cárceles de la república dominicana retenido precisamente por haber sido involucrado en un ilícito penal y el sistema dominicano lo tiene recluido en esas condiciones si usted se fija un poco más tenemos otra fotografía eso también es parte de las cárceles de la república dominicana donde hay un alto nivel de hacinamiento que de acuerdo a los informes de esa de ese reporte de la defensa pública que lo hace la defensoría pública la defensoría pública es una institución del estado que da asistencia a los privados de libertad que tiene que hacer un resumen un informe a la suprema corte de justicia todos los años en cuanto a las condiciones carcelarias y la defensa pública en ese sentido dice que el 40 por ciento de los privados de libertad en la república dominicana está durmiendo los privados de libertad en las cárceles tradicionales están durmiendo en el piso en cartones o en hamacas es decir el 40 por ciento de los privados de libertad en la república dominicana la otra imagen donde están los dos señores que ustedes pueden ver este es en la cárcel de dajabón pues hay uno de ellos que siquiera puede caminar en el caso de este señor tiene una condición en la piel en sus piernas que lo ven en una silla de ruedas es una persona también mayor de edad que está recluida en un centro penitenciario y que por esas condiciones permanece en esa en ese centro el otro joven que ustedes ven que está en el piso es de la cárcel de cotuí digamos en ese sentido y él no puede caminar ese joven que ustedes están viendo ahí que está tirado en ese piso es un privado de libertad que está en la cárcel de cotuí y él no puede caminar y si usted le ve su rostro también estaríamos hablando de que es una persona que tiene aparentemente una condición mental es decir que las cárceles de la república dominicana están repletas de personas que tienen una u otra condición porque sacó este tema otra vez a colación y con esto no estoy diciendo ni estoy avalando que se le vulnere el debido proceso ni la dignidad a ningún privado de libertad a ningún privado de libertad porque ese no es nuestro rol en este espacio ni en ningún otro espacio yo soy una defensora de temas de derechos humanos en la república dominicana me formé en temas de derechos humanos y el tema de la dignidad es un eje transversal en todos los elementos ahora algo que siempre sale a reducir en los grandes casos de vinculados a crear rea corrupción vinculados a funcionarios o ex funcionarios públicos a personas que tuvieron una cierto nivel de poder o cierto nivel de autoridad en el sistema dominicano pues usualmente lo vemos de que no ellos no pueden ir a la cárcel o sea no hay necesidad de enviarlo a las cárceles ellos pueden seguir su proceso en su casa ojalá que todo el mundo pudiese seguir su proceso en su casa y tenga las condiciones ahora un privado de libertad por la naturaleza de las imputaciones de que se le hace pues el ministerio público y la judicatura tienen la responsabilidad de garantizar un tipo de medida de coerción que se ajuste también a lo que se está planteando porque no estamos diciendo que la persona es culpable ni que es inocente ahora la gravedad de los hechos en cada caso indica que usted tiene que aplicar un tipo de medida de coerción que por lo menos le garantice al tribunal y al ministerio público de que esa persona va a seguir en el proceso judicial no sólo que tenga un tema de arraigo económico que tenga un arraigo familiar no es la naturaleza de los hechos y quiero remontarme al caso de los pilotos franceses señores teníamos un caso de pilotos franceses vinculados a narcotráfico que fueron detenidos en nuestro país los pilotos franceses estaban siendo investigado en república dominicana y esos pilotos franceses fueron sacados de nuestro país de una manera burda o sea se burló todo el sistema de seguridad de nuestro país complicidades con autoridades y hasta el momento pues esos pilotos fueron detenidos en francia pero ellos expresaron majestuosamente como burlaron la justicia dominicana hay otro caso vinculado por ejemplo a una avioneta que se retuvo en la romana hace unos años y que se retuvo se incautó dinero en efectivo pues uno de los copilotos de esa avioneta también se fugó porque estaba en un tipo de medida de coerción que no era la prisión preventiva es decir que hay la imposición del tipo de medida de coerción no solamente es el tema de la calidad de la persona también tiene mucho que ver con el tipo o la naturaleza de la imputación que se están haciendo y creo que si tenemos un tema de que el sistema está siendo injusto con casi todos los imputados no 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 podemos digamos en ese sentido simplemente abogar porque se cumpla debido proceso cuando tenemos x casos cuando tenemos x personas involucradas en esos hechos reitero no estamos diciendo que son culpables que son inocentes ahora si nosotros vamos a dar la mirada al sistema carcelario dominicano señores la precariedad es grandísimo cuánto más sufre una persona que está atrás las rejas con las condiciones que hemos presentado en ese lugar a otra que está en un tipo de medida de coerción dentro de su casa o en su casa o alguna que no implique estar en un centro carcelario usted lo puede ver de la forma que lo vea no tienen la misma condición no tienen el mismo tratamiento y no se procesa o no se pasa el proceso igual a uno está en una cárcel que no puede caminar que es un enajenado aumentar que no tiene una buena defensa que nadie está velando por él a otros que sí pueden tener muy buenos abogados pueden pagar muy buenos abogados y entonces establecer una diferencia de clases dentro del propio sistema dominicano señor director tenemos que hacer una brevísima pausa para entonces regresar con el programa un saludo